Muchas gracias, gracias a todos por haberme invitado, especialmente a estas dos chicas que están acá, que fueron las culpables, ¿no? Por fin se dio, por fin se dio esta posibilidad. Por suerte, un poco más, ya estoy, no sé, en el otro mundo, y no se acordaban de mí. Tú sabés que los concordienses, sobre todo, siempre te tenían muy presente, decían, ¿cuándo va a venir Coca? Seguro. Yo existía. La vez que salías en un programa, todos decíamos, bueno, ahora nos va a nombrar, nos va a nombrar. Y estábamos como esperando, ¿no? Porque estamos muy orgullosos de que seas una concordiense. Ah, mira vos, sí. La verdad que aparte... Me extrañaba, ¿no? Porque tantas invitaciones de todos lados, y bueno, y no llegaba, oigo. La verdad que, bueno, un personaje espléndido, ¿no? Del cine nacional y concordiense, ¿no? Toda una pionera, porque bueno, hoy vemos muchas cosas en el cine y en la televisión, pero en aquellos tiempos, bueno, la dirección espectacular de Armando, y por supuesto, la osadía tuya, ¿no? De mostrar ese cuerpo impresionante. La picana de él, ¿viste? Pasés esto, coja, porque lo tenés que hacer, porque si no lo hacés, es como si Palito y Sandro no cantaran. Decepcionan a su público, si van a ver una película, ellos no cantan. Acá vos decepcionás a tu público si no te bañás. Y hizo una película con Torre Nilsson, allá por el 62, que se llama 70 veces 7. Y bueno, a mí me contaban, ¿viste? Que siempre en los cines, va uno con un cuenta ganado, contando la gente que entra, esas cosas. Y el empleado nuestro me contaba que salía la gente y decía, pero esta es la peor de Armando, vos, no hay ningún desnudo. Confundían, como siempre trabajaba con Armando, no pensaban que era la de Torre Nilsson, que yo no había hecho desnudo. Bueno, es lo que estaban esperando a ver de coca, ¿no? El exceso. Sí, y yo hice esa película sin desnudo porque decían que Armando era un comerciante, que por eso me desnudaba, y entonces el otro era un intelectual, qué sé yo. Y yo digo, bueno, si él es un intelectual y no necesita los desnudos, yo firmé que no iba a ser desnudo y no hice. Pero la desgracia se vendió a Estados Unidos y me doblaron con una mujer de allá, con una mala sangre que no te imaginas. Puh, otro día te cuento. Coca, y bueno, una vez estuviste así acá en Concordia presentando justamente, bueno, una de esas películas acompañada por tu mamá. Sí, al comienzo. India es del 59, así que pudo ser al principio del 60 que vine al estreno. Como conté recién, vine al Hotel Colón, saludé desde el balcón, donde dicen que también el general Perón había saludado. Sí, todavía sí te lo trajo. Sí, ahora lo vas a ver cuando vayas a la municipalidad porque está bien en la esquina. Está bien. Bueno. Bueno, Coca, te agradecemos mucho esta visita y bueno, ojalá que sea, como decíamos, el inicio, ¿no?, de una nueva relación. Porque la verdad que la ciudad está cambiando mucho, tenemos muchos atractivos turísticos, así que nos gustaría mucho que empieces a ser un poco la embajadora de esta ciudad, que siempre quisimos que lo seas y bueno, por distintas circunstancias no se dio. Bueno, hoy se dio vuelta a la hoja. Dios dirá lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, como te pedimos hoy, vamos a pedirle también para las cámaras de Paralelo 31 esa frase que inmortalizaste en el cine y que todo el mundo te conoce a través de ella. ¿Qué pretende usted de mí? Muchas gracias, gracias.